Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad, por su amor, el Espíritu me lleva Al trono de la gracia, para adorar cara a cara Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy a la entrada Así es, que el Señor le abra las puertas del paraíso Para que regrese a aquella patria donde no existe la muerte Sino el gozo sempiterno Querida familia, amigos, recibo un saludo muy especial Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía Entraré, entraremos a su presencia Ya lo que estamos celebrando aquí es que hace un año Jorge León Suscún Gómez entró en la plenitud de Dios Él volvió a nacer ahora a una vida nueva La vida eterna, la vida plena en Dios Por eso yo los invito a que esta Eucaristía A ti Sandra y a toda tu familia La podamos vivir con esa certeza De que tu papá, de que su ser querido está vivo Él ha resucitado hace un año Que vive en sus corazones Por eso démosle gracias a Dios Por este hombre Que era un papá entregado inmensamente a tu madre Y a todos ustedes Con una dedicación sin límites Que les dejo inmensos aprendizajes Todos muy bellos y valiosos Con una internura indescriptible De las cosas más bellas que quedaron En la memoria de Sandra Quien nos comparte estas palabras Fue que nunca faltó a su oración De agradecimiento a nuestro Dios Vamos a hablar entonces de esto más adelante Porque lo vamos a recordar con todo el corazón Y le vamos a dar gracias a Dios Que Él ya vive plenamente en la presencia de Dios Con esos deseos También con los deseos que ustedes tienen en tu corazón Sandra por los tuyos Iniciamos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas Pero sobre todo que reconozcamos Que la misericordia de Dios es infinita Y siempre nos perdona Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva al mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Y perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Suban hasta ti Señor Nuestras oraciones Y reciben las alegrías eternas A tu hijo Jorge León Su escón Gómez Y pues te dignaste Crearlo a tu imagen Y lo hiciste Partícipe de la adopción filial Hazlo compartir La herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos Me alegré muchísimo en Cristo De que ahora por fin Pudieran expresar el interés Que sienten por mí Siempre lo habían sentido Pero les faltaba la ocasión Aunque ando escaso de recursos No lo digo por eso Yo he aprendido a arreglarme En toda circunstancia Sé vivir en pobreza Y abundancia Estoy entrenado para todo Y en todo La hartura Y el hambre La abundancia Y la privación Todo lo puedo En aquel que me conforta En todo caso Hicieron bien En compartir mi tribulación Ustedes los filipenses Saben además Que desde que salí De Macedonia Y empecé a predicar El Evangelio Ninguna iglesia Aparte de ustedes Me abrió una cuenta De haber y debe Ya a Tesalónica Me mandaron más de una vez Un subsidio Para aliviar mi necesidad No es que yo busque regalos Busco que los intereses Se acumulen en su cuenta Este es mi recibo Por todo y por más todavía Estoy plenamente pagado Al recibir lo que me mandan Con epafrodito Es un incienso perfumado Un sacrificio aceptable Que agrada a Dios En pago Mi Dios proveerá Todas sus necesidades Con magnificencia Conforme a su espléndida riqueza En Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón Sus mandatos Su linaje será poderoso En la tierra La descendencia del justo Será bendita Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada Y presta Y administra rectamente Sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor Su corazón está seguro Sin temor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante Sin falta Y alzará la frente Con dignidad Dichoso quien teme al Señor Aleluya Jesucristo siendo rico Se hizo pobre Para enriquecerlos Con su pobreza Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Decía Jesús a sus discípulos Gánense amigos Con el dinero injusto Para que cuando les falte Lo reciban En las moradas eternas El que es de fiar En lo menudo También en lo importante Es de fiar El que no es honrado En lo menudo Tampoco en lo importante Es honrado Si no fueron De fiar en el injusto dinero ¿Quién les confiará Lo que vale de veras? Si no fueron De fiar en lo ajeno Lo de ustedes ¿Quién se lo dará? Ningún siervo Puede servir a dos amos Porque o bien Aborrecerá a uno Y amará al otro O bien se dedicará Al primero Y no hará caso Del segundo No pueden servir A Dios Y al dinero Oyeron esto Los fariseos Amigos del dinero Y se burlaban de él Jesús les dijo Ustedes presumen De observantes Delante de la gente Pero Dios Los conoce por dentro La arrogancia Con los hombres Dios la detesta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué alegría Estar celebrando Familia Esta Eucaristía Por el primer año De resurrección De Jorge León Cuando decimos Año de resurrección Es porque Él no está muerto Aquí no estamos celebrando El primer año De muerto Ni de fallecimiento No El primer año De cielo El primer año De vida eterna El primer año Que volvió a nacer Jorge El posible Volvió a nacer Porque es que Esa es la muerte Para nosotros Los cristianos Un volver a nacer Nacer a la vida Plena en Dios Nacer al cielo En plenitud Nacer a la vida eterna Y por eso Nosotros Por fe Esa noticia Nos alegra Nos anima Nos conforta La muerte para un cristiano No debe ser una tragedia Debe ser un gozo Una fiesta ¿Por qué? Porque sabemos Que ya empezamos A vivir en plenitud El amor de Dios Eso que nosotros Buscamos aquí En la tierra Día tras día Ser felices Sentirnos amados Amar Todo eso Estar en paz Todo eso Lo experimentamos En la resurrección La plenitud La plenitud de la paz La plenitud del amor De la alegría Del gozo Eso es lo que Dios nos da Así que tengan la certeza Sandra Familia Que Jorge León Está vivo Y está feliz Y dichoso ¿Dónde? En el cielo ¿Cuál cielo? ¿El que queda por allá arriba? No Este cielo Recuerden que donde Dios vive Es el corazón humano Y Como Jorge Se unió con Dios Ya empieza a vivir En el corazón De todos ustedes ¿Qué gran noticia esa? Saber Que Él está ahora Más cerquita Que antes Incluso Ya ustedes lo pueden Experimentar en su corazón Es lo primero Entonces ¿Para qué celebramos La Eucaristía? Pues para estar en comunión Con Él Para eso es que uno celebra La Eucaristía ¿Y qué es estar en comunión Con Él? Pues estar en comunión Con Él Es sentirlo cercano Saber que Él está Él está Y se hace presente En esta Eucaristía Ahorita que consagremos El pan Ahí está Y que Él está En su corazón Y ese está Se hace concreto En la vida En las obras Que ustedes como familia Realizan Lo que les quiero decir Es que La mejor forma De ustedes experimentar A Jorge León En su corazón Y la mejor forma De hacerle un homenaje A Él Es que Haciendo vida Todo lo que Él les enseñó Me encanta Cuando me escribían En ese mensaje Que era un gran padre Que les dejó Muchas enseñanzas Y que hay una Que nunca van a olvidar Agradecimiento La gratitud El mejor homenaje Que ustedes les pueden hacer Como esposa Como hijos Como familia Es vivir agradecidos Agradecidos por cada día Que Dios nos da Agradecidos por cada uno De los miembros De la familia Que están a nuestro lado Agradecidos por el trabajo Por la salud Agradecidos por esta creación Tan maravillosa Agradecidos por el día Que hace sol Y el día que llueve Agradecidos por los pájaros Por el agua Por la luna Las estrellas Por todo Si nos ponemos a mirar No alcanzamos a contar Cuantos motivos Para agradecer Salud Trabajo Comida Techo Tantas cosas Ojalá ustedes Como familia Siempre vivan Muy agradecidos Que eso Lo aprendan Lo hereden De Jorge León Y les aseguro Que ese es el mejor homenaje Que le pueden hacer a él Y la mejor forma De sentirlo cerca Ser muy agradecidos Y otra forma De sentirlo cerca Amarse Que como familia Estén muy unidos Que se acompañen Que se ayuden Se escuchen Se perdonen Se comprendan Todo eso Del otro Jesús Jesús no está atacando El dinero En sí El problema No es el dinero Ni los bienes materiales El problema No es tenerlos Lo que debemos cuidar Es que ellos No nos tengan A nosotros Y como sabemos Que nosotros Tenemos los bienes O que los bienes Nos tienen a nosotros Yo sé que yo Tengo cosas Y bienes Dinero Cuando esas cosas Que tengo Las utilizo Para ayudar A los demás Para generar Obras sociales Para que a través De esas cosas También se beneficien Muchas personas Que yo sé Que yo tengo Las cosas Y ellas no me tienen A mí Cuando yo no me creo Más por eso Cuando simplemente Reconozco Que trabajo duro Lucho Pero que sé Darle Su debido lugar A eso Y que a pesar De que tenga Esas cosas No descuido Lo esencial La familia El amor La salud Todo eso Cuando me tienen Las cosas a mí Cuando yo me creo Más o me siento Más que los otros Porque tengo Esto, esto y lo otro Cuando todo lo que tengo Es para acumular Para estar yo bien Y que los demás No me importen Cuando me enfoco Tanto en conseguir Plata Que descuido Mi familia Mi salud Mis hobbies Pues lo que me apasiona Ahí Prestémosle atención Porque eso Es lo que hace Que nosotros Nos vayamos alejando De lo esencial ¿Qué es lo esencial? El amor Amar Amarnos a nosotros mismos Amar a los hermanos Amar A esas personas Que están a nuestro lado Ahí realmente está Cuando yo vivo Reconociendo Que mi mayor riqueza Es Dios Yo puedo tener Muchas cosas O no tener nada Y soy feliz Y vivo en paz Cuando yo reconozco Que mi mayor riqueza Es Dios Empiezo a enfocarme En lo esencial En los que están A mi lado En cómo ser Una mejor persona Que esa sea Entonces la invitación De hoy Primero Jorge León Está vivo Segundo El mejor homenaje Es hacer vida A lo que les enseñó Y tercero Que todo lo que tengamos Sea para el bien De los demás Para compartirlo Para ponerlo Al servicio De los otros Y que eso Nos ayude a ser Mejores personas En la medida En que nos donemos Y nos entreguemos Y demos lo mejor De sí A los otros Amén Con ese deseo Continuamos nuestra Eucaristía Presentando el pan Y el vino Y precisamente Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Amén 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 Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Amén 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 Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Tu nombre para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Recibe complacido Señor La oración que te presentamos Con fe Por tu hijo Jorge León Su Escún Gómez Y por este sacrificio Que quisiste que fuera remedio Para todos Concédele participar De la salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Que bueno que todos los días Le den gracias a Dios Por los dones Bendiciones y regalos Recibidos de Él Por lo vivido Compartido y aprendido De Jorge León Por la familia Por todo eso En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque Él Es la salvación del mundo La vida de los hombres Y la resurrección De los muertos Por eso Unidos a los ángeles Y santos Le aclamamos llenos De alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen y beban Y porque sabemos Que dan siempre De descubrir Que la mayor riqueza Es amar Y saberse amados Que seas tú La luz en su camino Que seas tú Señor Su paz Su fortaleza Alegría Y esperanza Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y a todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hijo Jorge León Su Escún Gómez A quien llamaste Hace un año De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido ya La muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Isabel de la Trinidad El Beato Francisco Palau Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos Un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Familia Ya ustedes tienen Un ángel En el cielo En este cielo Desde allí Los cuida Los acompaña Los bendice Que bueno que ustedes Se dejen guiar siempre Por él Por Dios mismo Para que vivan siempre En el amor Si tú sientes Sin más Sin más No sé No sé Si el cielo Bajó Que fue lo que pasó Sé que está lleno De ángeles Sí Y que el mismo Dios Está aquí El mismo Dios Junto a Jorge Están aquí Oremos Oremos Restaurados al alimentarnos Con santos dones Te pedimos Señor Que nuestro hermano Jorge León Suéscún Gómez Se alegre al participar En la resurrección De tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Yo los invito A encomendarnos A nuestra madre La Virgen María A ella Nuestras intenciones Necesidades Tristezas Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Feliz fin de semana Dios los bendiga Sandra Que Dios te bendiga